Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición de entrevistas. Soy The Booksec y el día de hoy tenemos invitado especial a Rafael Troncoso, que es ingeniero de seguridad de aplicaciones y recientemente acaba de sacar un libro bastante interesante sobre Kubernetes, con la editorial de 0xWord. Ya es la segunda vez que tenemos por acá, Rafael, y es para nosotros todo un placer. Y para nuestra audiencia, gracias a nuestros patrocinadores CyberHunter Academy, ingresando el código, la Jaula OSINT, tendrán un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. No se lo pueden perder. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, y yo creo que la pregunta obligada es, ¿cómo empezaste, bueno, más bien, ¿cómo empezó tu pasión todo este mundillo de la informática? Sí, bueno, yo creo que desde muy pequeñito, yo tenía un amigo que yo tendría nueve años, ocho, nueve años por ahí, y este amigo pues me llevó un día a su casa, es su hermano mayor, tenía un ordenador, un Spectrum, entonces un 48 casi, y tenía ahí un par de juegos, me enseñó aquello y a mí pues me gustó, ¿no? Y nos poníamos a copiar, tenía un libro del Spectrum, tenía un manual de usuario, digamos, y al final recuerdo que tenía pues programitas que tú podías escribir en Basic y los ejecutabas esos programas y aquello pues hacía algo, ¿no? No tenía ni idea de lo que hacía, pero bueno, se veían dibujitos en la pantalla y demás. Así que, pero bueno, me empezó, me llamó la atención y me gustó aquello, y bueno, y fue lo que le pedí a los reyes magos entonces. Y ahí empecé, sí, ahí empecé. Una pregunta que seguramente muchos que todavía desconocen, algo sobre esto se harán y que yo la hago para pasar a la otra pregunta que sigue después de esta. ¿Qué es Kubernetes? Pues Kubernetes es un orquestador de contenedores. Básicamente es una plataforma que te permite ejecutar contenedores. Es todo lo que hace. De forma muy sencilla, evidentemente, pero bueno, Kubernetes es bastante grande, se mueve muy rápido, cada seis meses hay una versión nueva y prácticamente te permite eso, ¿no? Cuando cambiamos, bueno, cuando cambiamos, cuando el tema de los contenedores se hizo muy popular allá por el año, no sé, 2015 quizás, 2016, con el tema de microservicios y contenedores y demás, pues todo aquello estaba muy bien, pero claro, cuando llegaba el momento de ejecutar esos contenedores en producción, pues no había una plataforma, ¿no? que fuera estable, que te permitiera escalar los contenedores, que te permitiera recuperar la caída de un contenedor y bueno, entonces pues hubo una pequeña batalla ahí entre Kubernetes, Docker Swarm y Apache Mesos, ¿vale? fueron, eran los tres, digamos, contendientes de esa pequeña guerra que se formó o no, no, una guerra, simplemente pues que había que solucionar ese problema, ¿no? Y bueno, Kubernetes, pues claro, vencedor, ¿no? Docker Swarm, yo creo que Docker ya no lo mantiene, no lo hace, no lo desarrolla más y Apache Mesos, pues supongo que existirá todavía, pero no, ni idea si se utiliza, si alguien lo utiliza, honestamente. ¿Qué tal querido, Rafael? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Esa gorra de jiu-jitsu? Sí, sí, el ahorro, el ahorro del éxito. Querido Rafael, justamente te estaba escuchando ahorita, mira, a mí me gusta bastante la verdad el tema de lo que es Docker, Kubernetes, todo lo que es el cloud, como así. ¿Sabes qué recuerdo? Ahorita que estaba escuchando, la verdad que así como, más que más la historia, digamos, ¿no? de lo que fue los primeros, bueno, los contenedores más allá de eso, y sobre todo lo que fue la parte que era, que se, yo me acuerdo en un futuro se veía microservicio, yo lo veía como algo un poquito, un poquito lejos, ¿no? Bueno, pero si te das cuenta de un rato a otro, empezó el tema, porque siempre era la, todo lo que estamos ya, de lo que venimos a la old school, como bien saben, nosotros siempre nos damos cuenta de que al momento de hacer implementaciones de servicio, siempre atorábamos en algo, siempre el problema era, y ahora, este, tenemos todo limpio, o sea, nos cuesta tenerlo limpio, o sea, es como cuando, cuando estás recién bañado, y de pronto no sepe, viene tu perro, lo agarras, ya tu mano está suciando en lo mismo, te das cuenta, es como que no quieres tocar nada, ¿no es cierto? Es una analogía muy tonta, pero yo así les enseño a mi, a mi, a mi, a mi sobrino y otro alumno que tengo, que es como cuando tenés un sistema súper limpio y no querés que se sucie con nada, entonces lo que haces cuando, cuando haces con Kubernetes o con Dockers, o cuando querés usar servicio como tales, solamente haces un despliegue, que es un deploy, y al mismo, y solo lo que haces, usas ese servicio o ese binario, y ya fue, y si querés lo destruís, ¿no? Entonces, eso es súper genial, y ahora, pero en el momento de lo que cuando, muchos atoran, y ahí es donde quisiera un poco de luces, si no pueda para, para todos los oyentes, en el momento de hacer implementaciones, cuando querés dockerizar, por ejemplo, ¿no? O querés usar contenedores, o querés usar un, en qué sistema anfitrión podés usarlo, por ejemplo, porque sabemos que hay mucha variedad, depende de las distros, pero aún lo que son, más que todo, cuando estás trabajando también con Windows, vos sabes que también de la misma manera podés usarlo, no, pero siempre he visto que hay duda, de mucho, que hasta hoy por hoy, hay muchos desarrolladores, hay muchos que son, que te puedo decir, técnicos, ingenieros, incluso, que tú ya no están acá, no están, no están en este lado, que estamos nosotros, que ya podemos usar este tipo de servicio, servicio, como, como, como una charla que voy a dar aquí un par de días, es use, enjoy and destroy, ¿no? Deploy, básicamente, desplegar, usarlo y destruirlo, porque al final de cuentas lo que hace es eso, ¿no? Para no ensuciar un sistema anfitrión, o de todas maneras también para poder compartir base de datos, para poder compartir, unir de alguna manera varias, varias tecnologías, ¿no? Que eso me gustaría más, más ahorrata, abordarlo más, pero si, cará, si, si puedes darnos, digamos, más o menos un pantallazo de, de por qué es tan genial este tema de lo que es Kubernetes, Docker, y este mundo de lo que es microservicio. Sí, bueno, eh, Docker, o, no, no Docker, sino contenedores, ¿no? Ya sabemos que Docker no es la única solución que existe, fue, Docker innovó, ¿no? Y cogió algo que ya existía en el núcleo de Linux y lo puso de una forma, creó algo, una herramienta muy, muy fácil de usar para los desarrolladores o usuarios, ¿no? Y utilizar esas, esas funcionalidades que ya existían, ¿vale? Entonces, una de las ventajas que tiene, una de las cosas que a mí me gustan más de Docker, o de contenedores en general, ¿no? Es que te permite, pues, pues eso, tú, yo lo utilizo mucho para probar cosas, ¿vale? A mí me gusta, si una persona, entre comillas, me gusta tener las cosas limpias, ¿no? Es mi sistema limpio, y si, por ejemplo, necesito, pues, probar una base de datos de MySQL, o necesito probar una Redis, o necesito probar un, cualquier otra cosa, pues, en vez de instalarlo todo en mi máquina, mi sistema, y, pues, lo que hago, que lo ejecuto todo dentro de un contenedor, pruebo, hago lo que tenga que hacer con ello, y cuando termine, pues, nada, borro el contenedor y listo, ¿no? Y mi sistema ni se ha enterado. Sí, es verdad que tengo la imagen ahí, pero, bueno, también la puedo borrar. Pero no me toca mi sistema de ficheros, digamos, de mi sistema, ¿no? El drivers, o me instalan librerías, o nada en mi sistema. Todo está contenerizado, ¿no? Está dentro de un contenedor, y está totalmente independiente de mi sistema de ficheros. Entonces, te dan muchísima flexibilidad en ese aspecto. A la hora de desarrollar, pues, lo mismo, ¿no? Si tienes que, tú, por ejemplo, trabajar con una base de datos, tienes que trabajar con algún tipo de otro servicio, pues, nada, levantas tus servicios en contenedores, trabajas con ellos, como tú bien dices, destruyes cuando has terminado, y todo bien, ¿no? Entonces, y todo eso, pues, además es muy rápido, ¿no? Porque, al final, los contenedores no son más que procesos. Es un proceso que tiene unas ciertas restricciones en cuanto a recursos del sistema, digamos, el tema de la memoria, CPU, y además tiene su propio sistema de ficheros, ¿vale? Entonces, pues, te da esa capacidad de levantar y tirar contenedores muy, muy rápido, ¿no? Si lo queremos comparar con máquinas virtuales, pues, bueno, una máquina virtual tiene que arrancar un sistema operativo completo, mientras que el contenedor, como utiliza el mismo núcleo del host, de la máquina donde se está ejecutando, es muy rápido. Así que trabajar con contenedores es muy rápido, es muy limpio, y te permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Y, entre comillas, pues, también te da cierta seguridad, ¿no? En el que, bueno, hay un sandbox ahí que está protegido, digamos, que está cubriendo lo que es el contenedor en sí, que sí, que puede tener vulnerabilidades, que si ejecutas el contenedor con privilegios, pues, te puedes escapar y demás, pero si lo ejecutas sin privilegios y no existen vulnerabilidades conocidas al menos, ¿no? Pues, más o menos es un entorno seguro para poder hacer cosas sin, de nuevo, sin hacer ningún tipo de daño a tu sistema local. Entonces, pues, para mí esa es la ventaja que tienen los contenedores. Tema de microservicios, bueno, es un poco, vienen de la mano, ¿no? Porque son cosas pequeñitas, supuestamente, bueno, el tema de microservicios es muy volátil, ¿no? Y cada uno, pues, tiene su propia imagen de lo que es un microservicio, de cómo de grande debe ser el microservicio, si es un... Cada uno, pues, lo mide en líneas de código, en funcionalidad, en puntos de endpoint, ¿no? Puntos de conexión, da igual, ¿no? Pero hemos llegado a un momento en el que ya incluso se están contenedorizando aplicaciones monolíticas, ¿no? Entre comillas, que no son tantos microservicios y demás. O sea, que contenedores no te limita, ¿vale? Al uso de aplicaciones pequeñas o de microservicios. Es verdad que el contenedor no será la única, no es la solución para todo, pero yo creo que para la mayoría de las cosas que se desarrollan hoy en día y la forma en que se desarrollan las cosas hoy en día, pues, viene muy, muy bien. Y luego, pues, bueno, como decía al principio, Kubernetes es esa plataforma que te permite, pues, ejecutar contenedores y no tener que preocuparte. Tú dices, lo bueno que tiene Kubernetes es que tú le dices, mira, Kubernetes, quiero tres réplicas de este contenedor y asegúrate de que hayas tres réplicas corriendo todo el tiempo, ¿vale? Kubernetes coge esa petición, la guarda en su base de datos y tiene sus controladores que se dedican a eso, a que las tres réplicas estén corriendo todo el tiempo en el clúster. Que se caiga una de las réplicas, una de las copias. Pues, Kubernetes, el controlador que corresponda, lo ve y dice, uy, qué falta, pues, tenemos que buscar un nodo, a ver dónde ponemos esta. Vale, bum, te levantas la réplica nueva y volvemos a las tres réplicas. Obviamente, siempre y cuando haya recursos en el clúster, ¿no? Que puede ser que, bueno, que no queremos tres réplicas, pero solo hay dos o solo hay una porque no tenemos más nodos, porque los nodos se han caído y solamente los que están disponibles, pues, no tienen más memoria, más CPU, en fin. Pero son cosas de, 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 un poco de, de, típicas de un clúster, ¿no? Mientras haya recursos, pues, Kubernetes se va a encargar de que el estado deseado, ¿vale? Este es un término que se utiliza mucho en Kubernetes, el estado deseado y el estado actual del clúster, pues, lo que se va a encargar Kubernetes o los controladores es que el estado deseado sea el estado actual del clúster. Para que, bueno, como comentaba antes, ¿no? Si yo quiero tres réplicas, pues, Kubernetes me va a mantener tres réplicas de mi, de mi aplicación o mi de servicio. Hace muy poco sacaste un nuevo libro con la editorial Serio X Word sobre Kubernetes. ¿Podrías platicarnos más acerca de ello y cómo nació la idea de hacer un libro sobre esto? Sí, pues, previamente al del Kubernetes escribí un libro ya también con, con Fran Ramírez, mi gran compañero y, de batalla, y Elías Grande sobre Docker, de contenedores. A mí el tema de contenedores siempre me ha gustado mucho y, porque realmente me apasiona, me apasiona ese tema. Y, bueno, Kubernetes, pues, un poco la evolución natural, ¿no? Si utilizas contenedores, sobre todo para desplegar cosas en producción, pues, acabas, como decía antes, Kubernetes es la única solución que tenemos hoy, prácticamente. Bueno, hay algunos proveedores de la nube, como Amazon, por ejemplo, que tiene el ECS, ¿no? El State Container Service, este, donde puedes desplegar contenedores, aunque también tienen el EKS, ¿no? Que es para, tiene su propio Kubernetes. Pero, en general, si quieres desplegar contenedores en producción, Kubernetes es tu, es la solución, es tu plataforma, vaya. Entonces, pues, la idea, pues, era un poco eso, la evolución, ¿no? Del libro anterior. Y, de nuevo, la pasión, como me gusta tanto este tema y demás, pues, tanto en el trabajo como de forma personal, pues, me he trabajado bastante con Kubernetes. Y, bueno, y la idea, pues, vino de ahí. Mira, ¿por qué no hacer un libro ahora de Kubernetes? Que un poco es eso, ¿no? Es lo siguiente a contenedores. Porque esos dos contenedores están muy bien, pero, bueno, si tenemos que poner cosas en producción, necesitamos algo un poco más de esa plataforma, ¿no? Entonces, de ahí vino un poco la idea, ¿sí? No, la verdad que está genial. Lo que pasa es que hoy por hoy, como justamente te comentaba hace rato, la idea de aclararlo era tal cual lo explicaste, mejor y posible, porque ahora lo que hay que hacer son, de alguna manera, automatizar los procesos, automatizar. Recuerdo yo que, cuando comencé un poco con, también con este mundo, era, yo uso bastante Ansible, que me gusta para hacer este deployment. Y, bueno, y como Ansible hay varios, pues, lo que puedes usarlo, puedes, como se dice, unificar varios. Y me gustó algo que me comentó alguien el otro día, quimera, que vos tenés que unir tecnología o ciencia, o cualquier cosa, que nunca pensás hacerlo antes, ¿no? Yo recuerdo que, porque eso básicamente ya no es el futuro, sino es un presente que estamos viviendo, donde ya no hay límite, donde podemos unificar y unir tantas cosas para facilitarnos y de alguna manera para ayudar. Porque la idea de esto es ayudar, ayudar a hacerlo más simple y hacerlo el proceso o el trabajo del ser humano, hacerlo de una manera más, optimizarla, pues, ¿no? Entonces, por eso es que siempre también entramos en este tema y me gustaría escuchar tu opinión sobre inteligencia artificial, ya sean modelos de, de, de aprendizado, automatizado, supervisado, no sé con cuáles, con cuáles trabajar, o si has tenido la oportunidad de estar en proyectos así. ¿Qué pensás ahorita de, sobre todo, en el tema de lo que es, mira, es que ¿sabes qué pasa? Que hay una, hay como un tabú acá, y te voy a ser más franco, hay un tabú acá, para no entrar más, para no ser más técnico, inteligencia artificial, así esa palabra como tal, te das cuenta, ¿no? Primero tenemos que entender qué es inteligencia humana, ¿no? Y después inteligencia artificial, Y, sobre todo, siempre está este tema de que, de que será que nos va a reemplazar, será que ahora con, con tanta tecnología, con todo lo que se viene, será que inteligencia artificial, será que podemos, de alguna manera, perder el control de lo que estamos haciendo, ¿no? si hoy por hoy, con todo lo que, la capacidad que existe, en el ser humano, de hecho igual, mira, con esta pandemia, con algo que supuestamente, si hablamos de ciencia, la, la, vos sabes que la biología está, o sea, es, 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 el paso número uno, y ahora estamos acá con, con tecnología, ¿no? y estamos uniéndolos, como te hablé hace rato, Quimera, pero el tema es que, eh, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Te das cuenta? Porque, seguimos tiempo, estamos haciendo algo genial, mira, por ejemplo, el libro que vos vas, que estás aportando, está increíble, no, no, nos está ayudando bastante, pero al mismo tiempo, eh, también se está haciendo conciencia, etcétera, pero vos que personalmente tu opinión, al tanto donde vos estás ahora, en este momento, ahorita, ahora que estás sentado aquí en la jaula, el noob, que la realidad no es ponerte en jaula, sino que te preguntes vos, y a veces uno no, no tiene la respuesta hasta que no se escucha, porque seguramente tener respuesta en tu cabeza, seguramente, ahorita tu cerebro está mil, te apuesto que está, diez mil veces que me puedes dar respuesta, pero seguramente cuando estás, cuando vas a hablar en este momento, que te da la palabra, yo sé que vas a encontrar respuesta, que nunca la he mencionado, en voz alta, por eso me gustaría escucharte. Sí, bueno, la pregunta es con la tecnología, ¿dónde vamos con la tecnología? o, sí, sí, bueno, yo creo que la tecnología está aquí para, para facilitarnos la vida, no, eh, inteligencia artificial, eh, como lo que queramos, no, pero yo creo que como todo en la vida, eh, se puede utilizar para bien o para el mal, no, la inteligencia artificial, pues tienes que tener una cosa muy en cuenta, que los modelos, yo no, no trabajo con inteligencia artificial, y, así que, lo que, lo que diga a lo mejor, pues no es muy correcto, pero es mi opinión, ¿no? cuando tú entrenas un modelo, lo entrenas con datos, ¿vale? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con los datos que utilizas para entrenar ese modelo, ¿no? Hubo, hubo un estudio donde, creo que fue el gobierno de los Estados Unidos, empezó a entrenar unos, unos, modelos de inteligencia artificial, con datos de los años 40, 50, en los Estados Unidos, y, lo que pasó es que ese modelo, pues empezó, cuando tenía que tomar decisiones, tomadas decisiones racistas, porque los datos que existían eran datos racistas en el pasado, En Estados Unidos, hace, vamos, en el pasado, hace 70, 80 años, tampoco demasiado, entonces, pues es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y esto con la tecnología, pues se puede utilizar para bien o para mal, eso lo vemos todos los días con el malware, ¿no? El malware, pues no es más que un programa, un software que se ejecuta en una máquina, y, bueno, que te puede robar, que te puede, si es un, Ramson muere este, Te encripta el disco y, o los datos, y hasta que no pagues el Ramson, el rescate, no tienes nada, robots, ¿vale? Ya está, se está moviendo como los robots, los están armando, ¿vale? Y le ponemos pistolas, y rifles a los robots, los drones, ¿vale? Y vemos como los drones ya, como ya los aviones de guerra, de combate, pues se ven muy pocos, los que hay un piloto de verdad, sino que es un, alguien sentado en un sótano, en algún lado, en alguna, en algún sitio, edificio militar, pues con un joystick, como el que está jugando un videojuego, y lo que está es manejando un drone, y soltando bombas, matando gente, ¿no? O sea que la inteligencia, la tecnología, pues está aquí para facilitarnos la vida, pero desafortunadamente, le podemos, como siempre, como todo en la vida, ¿no? Le podemos dar muy mal uso, ¿no? Como el cuchillo de cocina, o el fuego, ¿no? La importancia de los fuegos en las vidas, ¿no? ¿Cuánta gente han sido quemadas? O ¿cuánta gente han sido apuñaladas con un cuchillo de cocina? Tenemos que, ¿sabes? Entonces, pues sí, la tecnología está aquí para ayudarnos, y nos está ayudando muchísimo, imagínate, con la pandemia que hemos tenido, esto hace un par de años, ¿no? El no tener acceso a tecnología como internet, por ejemplo, el no poder trabajar remoto, porque no tenemos acceso a esa tecnología, el poder comunicarnos con la familia, el poder, pues, no sé, recibir información, punto, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo, la pandemia, o antes pues existía radio, y antes de la radio pues otra cosa, pero, pues imagínate, imagínate en Ucrania que no tuviera en internet, ¿no? Starlink con este Elon Musk, si no tuvieran esa comunicación, pues seguramente las cosas serían muy distintas allí, o sea que, la tecnología está aquí para quedarse, está para ayudarnos, a facilitarnos la vida, pero tenemos que tener mucho cuidado porque, porque bueno, al final pues todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero siempre hay alguien que encuentra una forma de abusar la tecnología para usarla de mala manera, ¿no? De forma dañina. Seguramente alguien de nuestra audiencia esté interesado en estudiar sobre esto, y mi pregunta es, ¿qué es y en qué consiste la seguridad de aplicaciones? Bueno, sí, esto es un campo que está muy, bastante candente hoy en día, El Application Security, o el AppSec, Engineer, el ingeniero de AppSec, la idea de este tipo de persona es, es el, el ayudar a los desarrolladores a escribir software más seguro, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, para ser un buen ingeniero de AppSec, tienes que tener conocimiento, pues tanto como de desarrollo, como de seguridad, porque un problema que yo, que yo he visto en esta industria, es que los programadores y la gente de seguridad hablan dos idiomas totalmente distintos, no se entienden, ellos no se entienden, y existe un vacío ahí, muy grande, que es donde se, que es donde, digamos, ahí chocamos, ¿no? Los dos grupos. Entonces, el AppSec, Engineer, desde mi punto de vista, lo que debería es sentarse o estar en ese, en ese hueco vacío, en ese vacío que existe, e intentar hacer de, de puente o de conexión entre ambos grupos, ¿no? Y explicar a los, a los programadores en su lenguaje, que es la seguridad, las amenazas que pueden tener el software que están desarrollando, el cómo protegerse de esas amenazas, pero de la única forma en que una persona que sepa que esté en seguridad pueda hablar de esa, de esa forma los programadores, tienen que tener esa experiencia, tienen que saber cómo el programador trabaja, tienen que saber cómo el programador desarrolla, no necesariamente como programar una aplicación empresarial, pero tienes que entender el proceso de desarrollo, tienes que entender el proceso de la construcción del software, y tienes que entender el proceso del despliegue, ¿no? Si queremos hablar ya un poco del DevOps o del SecOps, en este caso, ¿no? que es el poner, digamos, la seguridad en todas esas fases, ¿vale? Si yo no entiendo las fases, si yo lo único que entiendo es la fase de producción, cuando tú vas a poner algo en producción, y ahora yo me voy a poner a hacer un pen test de tu aplicación, o a lanzar algún escáner, o a hacer chequeos de código, lo que sea, es una fase un poco tardía, ¿no? Eso, la idea es de ayudar al programador a aplicar todos los conceptos de seguridad que se pueden aplicar en cada una de las fases, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esa es un poco, desde mi punto de vista, ese es un poco el trabajo del ingeniero de aplicaciones, de seguridad de aplicaciones. La verdad que ahora hay una variedad increíble, ¿no? En todo lo que es el, todo, todo ahorita es as a service, ¿no? Como servicio. Todo ahorita es, ya en el futuro eso, as a service, ya es hacking as a service, security as a service, ya de todo, ¿no? Pues comentando un poco sobre, ¿en qué tono te gusta trabajar cuando haces tu deployment, digamos, en Kubernetes? ¿Qué recomendarías, digamos, a lo que están comenzando? Sé que lo planteas bastante en tu libro, pero así, digamos, para aquí, para los oyentes, y también tengan, para que lo dejes picado un poquito, con ese saborcito a más, para que puedan acceder a tu libro, que está, que la verdad que, darse el trabajo, la verdad que es mi respeto, y se valora bastante, porque uno puede entender como tal una tecnología o un nuevo sistema, soft, lo que sea, básicamente una cosa, yo siempre digo, otra cosa con guitarra, cuando estás usándolo, ahí te das cuenta de que hay muchos pasos que podés omitirlo o en el descubrimiento, porque qué pasa en el momento de, por eso la idea de compartir conocimiento, porque cuando vos estás usando algo o sale una nueva plataforma o XY, lo que sea, lo primero que haces es probarlo, como acabas de mencionar, por ejemplo, quiero hacer, me encantan los dockers porque agarro, creo el binario, creo el, 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 el micro servicio, lo utilizo, lo hago el despliegue, lo uso, ya no me gusta o simplemente me parece genial, lo pongo en este lado acá que me sirve o en este lado acá lo descarto, ¿no? pero algunos, digamos, atoran bastante en el tema de cuando hacen el, no saben en qué, en qué tecnología hacer el deployment, por ejemplo, con cuál, con qué comenzar, por ejemplo, no sé si de repente lo haces en, lo más fácil yo sé que puedes irte a Amazon, puedes irte a Google, puedes irte a X y Z, no sé, pues a, a Rackspace, lo que sea, para poder directamente comprar un, un, un espacio y, ¿no? Pero también, pues sabes que podemos hacerlo en nuestro propio computador, meterle, no sé, pues un dedo, de repente un debio, un unto, un window, server, qué sé yo, ¿no? ¿Qué recomendaría, qué recomendaciones básicas podrías darnos para esto, para empezar a jugar un poco con lo que Kubernetes, con lo que es un poco de dokers, qué sé yo, y a unos tips de repente? Sí, sí, yo lo que recomendaría, pues, es hacerlo localmente, Como bien comentas, existen varios clústeres de Kubernetes que son para eso, para ejecutarlo de forma local, para programar localmente, de hecho, si tienes Docker Desktop instalado, puedes activar, viene ya Docker Desktop en sí, tiene un clúster de Kubernetes ahí que puedes activar y puedes usar, ahí tienes Kubernetes, no tienes que instalar nada extra. yo el que más uso normalmente como plataforma local es Minikube, que es el que uso, el libro está escrito de una forma muy práctica, yo el libro, todo el material que yo estuve, he estado enseñando Kubernetes tanto internamente en la empresa anterior como en algunos másteres en España, colaborando con algunos másteres, todo ese material que he utilizado en esas clases, en esas presentaciones, talleres que he creado, todo ese material lo he puesto en el libro, en algunas cosas más, cosas más avanzadas, actualizadas, pero es un libro muy práctico y en todos los ejercicios del libro pues utilizo Minikube. Hay solamente una excepción que en la que utilizo un clúster en la nube pues para demostrar un poco el uso de lo que se llaman los servicios balanceadores de carga porque necesitas tener un poco ese balanceador de carga que se... Entonces, bueno, Minikube eso no lo soporta así out of the box con la instalación por defecto entonces pues la forma más fácil pues es irte a un proveedor de la nube para ver un poco cómo funciona eso, pero todo el resto, todos los ejercicios que están en el libro siguen con Minikube. Existe otro que es muy popular, otro clúster que se llama... ¿cómo se llama este? Es el que utiliza Kubernetes en sí para desarrollar... Los que desarrollan Kubernetes, los programadores de Kubernetes utilizan ese clúster para desarrollar. Está basado en contenedores. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo ahora. Se me ha ido la cabeza. Lo mismo me acuerdo más tarde y lo comento. Pero bueno, Minikube, aunque bueno, Minikube al principio utilizaba máquinas virtuales para crear lo que son los nodos del clúster, ¿vale? Puedes utilizar tanto VirtualBox como VMWare o la virtualización nativa de tu sistema, pero una de las versiones, de las últimas versiones, pues también soportan contenedores. Ellos pueden crear un... O sea, dentro de... Puedes crear un clúster de Kubernetes basado en contenedores donde dentro vas a ejecutar contenedores. Es un poco un lío, pero... Se llama Kine. Perdón. Ahora ya me he acordado. Kine. Kine. Sí, Kine. Kine. La K. Kubernetes in Docker. Es como... Es el sinónimo, digamos, del clúster ese que comentaba. Pero sí, cualquiera de ellos vale. ¿Vale? Cualquier Kubernetes. Lo bueno que tiene es que es una cosa, digamos, estándar, está estandarizado. Entonces, no importa... Aunque pueda haber ciertos cambios, ¿no? Entre un Kubernetes y otro, la versión de Amazon contra la versión de Google, contra la versión de Microsoft, con la versión local, pues hay cosas que pueden ser distintas, pero la mayoría de las cosas, si te dedicas a utilizar las cosas estándar de Kubernetes nativas, pues todo debería funcionar prácticamente igual, ¿no? Y eso es otra de las cosas que hago un poco hincapié en el libro, ¿no? En el libro hay muchas cosas que son externas a Kubernetes, pero yo todo lo que comento en el libro es nativo, por lo cual, cualquier cosa que aprendas en el libro, pues lo puedes aplicar a cualquier Kubernetes en la nube, incluso OpenShift, que es un Kubernetes un poco... Es una versión de Red Hat, solo hay Kubernetes, digamos. Ellos cogen Kubernetes y le añaden algunas cosas especiales encima y sí, incluso en eso, en ese tipo de clúster. Para ser ingeniero en seguridad de aplicaciones, hace rato nos mencionaste que se tiene que tener conocimientos sobre programación y seguridad, pero en la parte de programación, ¿qué lenguajes son como los principales que se deben de saber o se tiene que saber de todos los lenguajes de programación que existen? Bueno, esa es un poco mi opinión, porque yo entiendo que si no sabes programar, yo creo que no puedes ayudar a un programador, es mi opinión personal, habrá gente que opine de forma distinta. En cuanto a lenguajes, yo creo que la importancia no es necesariamente el lenguaje, sino lo que es la programación en general, el conocer lo que son los patrones de diseño, el conocer cómo se programan en general, que son funciones, que son clases, que es la herencia, ¿sabes? Son ese tipo de conceptos un poco abstractos, digamos, pero bueno, entender, porque claro, uno no puede ser, si tú trabajas en una empresa grande, pues quizás haya grupos que programen en Go, otros en Java, otros en Node.js, otros en Python, y ser proficiente en todos los lenguajes, pues imposible, ¿no? Entonces, no tiene uno que conocer en detalle el lenguaje, aunque sí que es verdad, es importante conocer los problemas de seguridad que afectan a algunos lenguajes y a otros no, por ejemplo, como ejemplo, no sé, el tema de la deserilización de XML, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa que normalmente afecta, afectada más bien, pero bueno, es un poco más probablemente en los entornos de Java, eso pues no se ve mucho en Go, ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? El PHP, pues tiene sus propios problemas de seguridad, Python puede tener sus propios problemas de seguridad, JavaScript, también puede tener su... Entonces, conocer un poco eso, pues está bien, pero yo creo que no tienes por qué conocer un lenguaje en concreto ni tampoco en detalle. Yo creo que sabes programar, pues sí, seguramente conozcas alguno, en cuanto a los lenguajes de programación que, por lo menos, que yo he visto más que se utilizan en las empresas, pues a nivel empresarial, Java, Go, está tomando muchísimo, muchísima, está comiendo mucho terreno a Java, .NET, si la empresa está basada en Microsoft, y bueno, Python, he visto muy poco en aplicaciones empresariales, ¿vale? He visto mucho Python en scripts para hacer cositas de automatización y demás, pero aplicaciones empresariales, pues yo creo que java.NET, Go, y poco PHP en la empresa por lo menos en la que yo he trabajado y, sí, y bueno, hay mucha gente, sobre todo en la parte del front-end, están mucho haciendo el tema de, bueno, front-end es java script, realmente, pero no JS, supongo. Sí, pero esos son los que más he visto yo que se utilizan más en el entorno empresarial. Pero bueno, cada empresa puede hacer las cosas de forma muy distinta. Acá ahora, lo que pasa es que ahora he visto, por ejemplo, que estaba revisando, estaba buscando, hay un sitio donde se publican muchos scripts sobre, no sé si ha usado este proyecto que es un un hypervisor Proximox. es un proyecto alemán, sino que es súper fácil de usar y para hacer este deployment y demás, la verdad que está genial. Y ahora, no sé si ha usado este sitio donde se publican varios scripts, que están en GitHub también, donde se puede colaborar bastante, para hacer deployment mucho más rápido y automatizar también, ¿no? Y justamente eso es lo que está hablando de los clusters de Kubernetes, se usa bastante ahí. Bueno, que Promo está basado en Debian, pero es súper fácil de usar, y Debian pues es bien amigo, ¿no? Es un adictro que la verdad es que es súper amigable, no es muy complicada. Coméntame ahora, me gustaría escuchar tu, ¿tá tocado una vez proyecto o qué recomendarías de repente ahora con esta, con estos skills en Kubernetes, en Container, en todo esto, en este mundillo, como dice aquí mi querido Deduc, cuando queremos migrar a la nube, ¿qué técnica, qué recomendaciones da en el momento de una empresa que dice, ok, quiero migrar, creo que ya es momento de irme para la nube, pero no sé cómo hacerlo, tal vez, parece muy básico, pero ahora, por ejemplo, no, 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 esto no va orientado para alguien neófito en el tema de esta área, pero sabemos que existen muchas herramientas que nos pueden ayudar al momento de tenemos un sistema, no sé, que está trabajando hace 15, 20 años, de repente un Windows XP que los hay, hay cajeros automáticos que los tienen, esos Windows XP son difíciles, están peor que el coronavirus, no, mentira, pero sí, ese Windows XP está en todas partes, no, no hay cómo controlarlo, pero por ejemplo, de repente quieren migrar, quieren de alguna manera actualizarse, qué sé yo, pues no, con estas técnicas podemos utilizarla, podemos utilizar esta, esta en esta área tuya, donde la manejaba, donde la manejaba bastante bien, a unas herramientas que podemos, de repente, nos pueden ayudar a hacer eso, como ya no soy deployment, pero de alguna manera, cuando hacen migraciones, también automatizar el proceso, y usas el tipo de herramientas, no es cierto, microservicios, de repente, ¿no? Sí, sí, bueno, el tema de la automatización, si tú tienes, por ejemplo, tus cosas en centro de datos privados, no, si tienes un Windows XP, pues nada, máquina virtual y Windows XP allí, si puedes, si puedes, bien, y si no, pues nada, si quieres moverte en este mundo de Kubernetes y demás, pues lo primero es contenerizar, o poner tus aplicaciones en contenedores, si puede ser también, ¿no? Trabajé en un proyecto, en la empresa anterior mía, en SAP, y teníamos una aplicación antigua, muy antigua, escrita en un lenguaje de programación, muy raro, y hicimos eso, pusimos esa aplicación en un contenedor y nada, Kubernetes, ¿no? Y fue, pues, bueno, la parte más dura fue la de poner la cosa en contenedores, pero si tienes, por ejemplo, un centro de datos privado y tienes ya Kubernetes ejecutándose, pues la migración debería ser bastante, a menos que estés utilizando algo muy personal o personalizado, ¿no? En el clúster, ¿no? Algún tipo de recurso que hayas creado, pues eso lo tendrás que crear también en la nube y después mover las cosas ahí, ¿no? Pero, pero sí, lo primero, lo primero es eso, es el poner las cosas en contenedores, todo lo que puedas poner, las cosas que no puedas poner en contenedores, máquinas virtuales, en cuanto a temas de herramientas de migrar cosas y demás, a mí personalmente, pues me gusta Ansible, como has comentado antes, para configurar la infraestructura, pero para levantar infraestructura, a mí me gusta Terraform, me gusta utilizar Terraform para eso, levantar lo que son máquinas virtuales, levantar la red privada, por ejemplo, después la confección con Ansible. Y luego, bueno, una que tengas ya todo eso hecho, bueno, Ansible, perdón, Terraform, también te permite hacer despliegues en Kubernetes, yo, la herramienta que más he usado para desplegar cosas con Kubernetes es Helm, que es un, es un, es una herramienta que te permite crear plantillas de tus ficheros de configuración de Kubernetes, ¿vale? y pues claro, cuando uno despliega cosas en entornos empresariales, pues suele tener entornos de desarrollo, entornos de QA, entornos de producción, entonces las cosas pues no, tú no vas a crear tres configuraciones distintas para cada entorno, sino tú que creas una configuración, digamos, estándar, una plantilla con ciertos valores que son lo mismo y después los valores que van a cambiar, pues eso lo configuras aparte y ya cada plantilla, o sea, cada entorno tiene sus valores, pero utilizas esa misma plantilla, ¿no? Entonces esa es la herramienta que, que más he usado de Helm. ¿Existen otras? Perdón, perdón, ahorita que comentaste Terraform, justamente estaba yo, yo estaba esperando en qué momento lo voy a mencionar, por eso te lo he picando ahí con Ansible, que es que es genial, ¿no? La verdad que es genial, por eso quería escuchar tu comentario y yo sabía que, es que cuando estamos, como dice, en este mundillo, siempre vamos por ese norte de esas herramientas, siempre estamos por ese norte de esas herramientas, porque nos damos cuenta, cuando la estamos usando, ¿qué más? ¿Y ahora qué quiero? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora qué necesito? Y un poquito de research, porque aquí la clave del éxito es el research, ¿no? Estar investigando, porque vos cuando lo estás usando todos los días, ahí te das cuenta qué necesitas y cómo puedes optimizarlo, ¿no? Y mira lo importante que es, y por eso sí me gusta mencionarlo, lo que es hacer la wiki. Siempre hay que, cuando vos haces, yo creo que esto es un, es un tip que todo el mundo lo conoce, pero siempre hay que hacer eco. Y por eso, por eso me encantó escucharte ahorita y de nuevo me hacé recordarlo, de que es bueno mencionarlo. Tenemos que siempre documentar todos, los pasos que hacemos, porque siempre uno se olvida. Porque a veces estás usando técnicas, metes un comando, metes una cosa, y vos sabes que cuando vos estás en el momento, te voy a dar un ejemplo burdo, me tocó, tenía un, era un Windows, no, no era un equipo, era un Windows 7, ya, tenía este SQL Server, creo que era 2008, ya, y el tema era que, que tenemos que mirarlo, estaba en un equipo físico, bueno, lo más fácil fue, bien, el converter, lo convertí en VMDK, y el VMDK, es fácil subirlo próximo, o cualquier, este, hypervisor, pero que, que quería, este cliente, no quería, la, quería usar Linux, porque no quería pagar licencia, seamos honestos, vos, si vos mismo, vos que, no voy a decir tu nombre, pero vos, no quería pagar licencia, entonces, tenía que separarle la base de datos, y se me ocurrió, meterle a un contenido, o dockerizarla, usar el software, meterle un Apache, qué sé yo, y solamente el SQL Server, separarlo, mira, fue una ingeniería, pero salió, y eso que estaba, no hice ningún recel, simplemente fue a lo, como se dice, al sentido común que uno tiene, técnico, de ese rato que más o menos, te das idea, pero lo documenté, y ahora, y no estoy revisando la documentación, yo dije, pero de dónde salió esto, entonces, ahí te das cuenta, lo importante que es la documentación, y hacer tu wiki, tu propia wiki, de los pasos que seguís, porque, a veces un día, aprendemos tanto, cuando estamos colgados, de un, no sé, de un proyecto, de una migración, de un deployment, lo que sea, y de repente usamos técnica, y estamos trabajando, vos sabes que como somos full stack, de repente, charlamos con alguien, pedimos a una persona, X, Y, Z, por cierto, le mando un saludo, a este querido colega, que siempre le pregunto, y está aburrido, nunca tiene tiempo, pero cuando me llama, a mí yo siempre estoy disponible, a vos también, te mando un saludo, un gran abrazo, jajaja, pero el tema es, te das cuenta, la comunidad tiene que ser, de eso se trata, porque a veces vos puedes ahorrarte el camino, ¿no? Por eso, sabes que yo, no es un proyecto nuevo, pero ya lo tengo abierto, que es una wiki en línea, una wiki que es todo el tiempo, donde vos estás compartiendo, yo comparto todo lo que hago, todos los pasos que estoy haciendo, y tenés como un keyword, o sea, no es rock science, pero, rock science, pero sabes cuál es el tema, que, por ejemplo, lo que están haciendo, lo que yo estoy haciendo en este momento, de repente agarran, me corrigen, me pueden borrar, y me dicen, yo hice este paso, o si no, te pongo este, te lo justifico, y te digo, mira, también puedes usar esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso te facilita, te das cuenta que vos estás, yo estoy trabajando ahorita con, quiero hacer migraciones, quiero mirar un Windows XP, o un Windows 7, no sé, y separarlo, ¿no? Y entro en esta plataforma, un chat privado, y directamente estoy trabajando, y ahí estoy con una wiki, estoy chatando, pero compartiendo, ¿te das cuenta? Porque normalmente lo que nos cuesta, tenemos que estar haciendo, investigando, 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 estuve haciendo recetas, niños sobre esto, encontré dos plataformas, pero como que le falta, y ahí donde voy, ¿cómo te das cuenta que le falta algo? Porque lo estás usando, y sabes que necesitas, y sabes cómo poder ir armando los hilos, y de alguna manera dándole un norte, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que este tipo, por ejemplo, de podcast, la idea es esa, vos ahora con todo lo que nos compartiste, y por eso me encantó escucharte el tema de la, de lo mismo, de la misma, bueno, los mismos tips que básicamente son tecnologías que también usamos en este mundo, pero es importante, de alguna manera también sería, sería interesante, digo yo, tener ese acceso, esa accesibilidad, de una manera que vos puedas hacer en tiempo real, yo sé que existe mucho, muchas plataformas como puedo mencionarlo, pero ya te la voy a compartir esta que te acabo de mencionar ahora, y me gustaría que seas parte, honestamente lo digo aquí en público, porque la idea es esa, y lo que quieran sumarse, para que podamos de una manera tener esta accesibilidad, y pelarles, porque siempre digo yo, hay que cometer errores, hay que pelarles, aquí decimos, en Sudamérica hay que pelarles, ¿por qué? porque hay que cometer errores, siempre uno fracasa en el camino, pero en realidad no estás fracasando, son pasos que tienes que dar, son obstáculos, sí o sí, para que aprendas, y de alguna manera pues, llegues a los objetivos que tienes, entonces querido, la verdad que ha sido un pasé tenerte acá, un honor la verdad, con todo lo que me has compartido, y bueno pues, si tenés algo más que mencionar, me gustaría escucharte, algo que no te hemos preguntado, o que no se está preguntando, y que querés comentarlo de repente, sí, bueno, lo que comentas de la wiki, la documentación es muy importante, el problema que yo siempre veo con la documentación, que normalmente no se mantiene, al mismo ritmo que las cosas, cuando hacemos la cosa aquí hoy en día, esto funciona, los documentos, mañana llego, uy esto está roto, cambio aquí, arreglo, y se me olvida volver a la documentación, y no los documentos, y el que viene detrás, pues, coge la documentación, y se da cuenta de que algo no funciona, entonces ahí llegan los problemas, entonces una cosa muy pragmática aquí, yo siempre he dicho, cuando yo antes era, he escrito mucho software, como desarrollador, y una cosa que yo siempre he intentado hacer, era, que el código, el propio código, fuera la documentación, ¿no? De esa forma, pues, a mí nunca me ha gustado documentar, quizás sea por eso que, que siempre diga antes, si el código no se entiende, es porque, si tengo que escribir comentarios, incluso en el código, explicando lo que está haciendo, esta función, es porque la función no es clara, no está clara, no está dividida, no está, no está bien definida, no está bien, ¿sabes? Pero bueno, y nada, bueno, en cuanto al tema, a otras cosas, pues, no, yo creo que, bueno, el libro, eso, el libro está un poco escrito, pues, para, para profesionales, digamos, pero para profesionales, incluso, que no tengan conocimientos de Kubernetes, ¿no? Por eso el libro, lo llamo desde cero al despliegue de aplicaciones resilientes y seguras, ¿no? Porque te explica los conceptos muy básicos de que es Kubernetes, ¿vale? Y te va llevando hasta, bueno, y te van, voy, eh, explicando buenas prácticas, de cómo se, cómo se ejecutan esas buenas prácticas, y de lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de desplegar una aplicación, de forma a eso, ¿no? Entonces, trato cosas de resiliencia, de cómo mantener la aplicación que si se cae, que se levante, la forma de la elasticidad, que a mí me gusta distinguir elasticidad de escalabilidad, porque la escalabilidad, para mí, es escalar, es añadir más copias, digamos, de una aplicación, Se escalamos horizontalmente, mientras que la elasticidad, pues, te permite escalar hacia arriba y hacia abajo. Cuando tenemos mucha carga de trabajo, pues levanto hasta 10 copias, digamos, de mi aplicación, cuando la carga de trabajo disminuye, pues vuelvo a 3, o a 2, o a 4, a las que tengamos definidas ahí, ¿no? Hablo de temas de, de temas de, de seguridad, por supuesto, el, el Kubernetes provee de varias, varios conceptos de seguridad, el tema del, el contexto de seguridad de los pods, que es donde un poco defines algunas de las cosas, como el no ejecutar contenedores como root, el no montar secretos, porque no tienes que tener montados si no los necesitas. Hablo también un poco de la red de Kubernetes internas, que es muy importante, porque mucha gente se piensa que, bueno, como Kubernetes está dividido en lo que se llama nombre de espacios, ¿no? y cada, cada, equipo tiene acceso a su nombre de espacio, pero no al de los demás, pues bueno, si yo despliego un pod o una, una aplicación en mi nombre de espacio, el, el equipo de al lado no tiene acceso a mi, a mis pods, a mi despliegue. Bueno, depende, directamente no, pero si él despliega en su nombre de espacio un pod, y desde ese pod, sí que podría atacar o comunicarse con, con los pods de cualquier, nombre de espacio del clúster, incluso por los nombres de espacios del sistema de Kubernetes, ¿no? Porque está definido así, ¿vale? Por defecto Kubernetes, la red interna está totalmente abierta, y no existe ningún tipo de restricciones, pero Kubernetes ofrece una cosa, se llaman políticas de red, que te permite, pues establecer políticas de red, sobre los pods, y definir qué tipo o qué tráfico aceptas, y qué tráfico, a dónde puedes conectar, ¿no? El tráfico de entrada, el tráfico de salida. No es un firewall, pero los conceptos muy parecidos al de firewall, ¿no? Y, bueno, hablo de las políticas de seguridad, que es una cosa también nueva, bueno, Kubernetes tenía antes una cosa, se llama pod security policy, política de seguridad de pods, eso lo han, lo han quitado, y en la versión 1.25, que es la actual, pues, tienen una cosa que se llama pod security admission, que es una forma nueva, digamos, de establecer políticas de seguridad en el clúster. existen herramientas externas, como OPA, como Kiberno, que te permiten establecer políticas en el clúster, pero, de nuevo, esas son cosas externas, y en el libro lo que intento es enfocarme en todo lo que sea nativo, de Kubernetes, para que lo que aprendas con ese libro, pues lo puedes aplicar en cualquier clúster, no importa si estás con Amazon, si estás en un clúster privado, si estás con Microsoft, o con quien sea, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea del libro, ¿no? Si no tienes conceptos básicos, eso sí, se asume, se asume de que tienes que conocer contenedores, ¿vale? Si no conoces contenedores, y te gustan los libros, quieres aprender con un libro, en español también, pues, 0xWord tiene un libro que es Docker DevSecOps, ¿vale? O SecDevOps, que, bueno, que yo soy coautor de ese libro también, y ese, pues, sería, digamos, un poco el inicio. ¿Que ya sabes contenedores? Pues, sí, métete con Kubernetes, que no sabes contenedores, pues, eso sería un prerequisito. Si no conoces contenedores, no vas a hacer nada, no vas a hacer mucho con Kubernetes, porque al final, como decía, Kubernetes es una plataforma para ejecutar contenedores. Entonces, si no sabes cómo crear un contenedor, cómo ejecutarlo y demás, pues, no te va a hacer de mucha ayuda, ¿no? Vale. Ya para la última intervención, hay personas que dicen, mejor migro todo a la nube, porque es más seguro. Y todos sabemos que ningún sistema es seguro, pero, ¿realmente qué tan seguro, entre comillas, es migrar a la nube? Pues, para mí la seguridad siempre está directa, es directamente proporcional a los conocimientos de la persona que trata con la migración, en este caso, si yo te doy a ti, te doy un Windows XP, ¿vale? O el Windows ME, y tú eres un profesional de la seguridad, que conoces cómo funcionan las cosas, y le doy a otra persona que no tiene conocimientos de nada, un Linux, ¿vale? Que por defecto normalmente viene más cerrado, o más protegido, yo diría que la persona con el Windows ME, que es un experto de seguridad, va a tener un sistema más seguro que la persona que no tiene ni idea con un Linux, ¿vale? Porque al final, pues, bueno, si no sabes cómo proteger el sistema, si no sabes cómo que tienes que actualizar, si no sabes qué no ejecutar, qué ejecutar y demás historias, pues, entonces, la migración a la nube, la nube no es más que un centro de datos virtualizado, ¿vale? El problema es que la nube, entre comillas, pues, que bueno, que ese centro de datos no es privado, no es tuyo, y con lo cual, pues, existen otros usuarios ahí, entonces, si no, si no configuras bien tu entorno de la nube, pues, quizás, alguien, pues, se pueda conectar. El típico caso de la nube, problemas de seguridad que encontramos, es los, los buckets estos, los S3, ¿no? de Amazon, que la gente los configura. Claro, Amazon te dice, el problema que tiene la nube es que es complicado, no es tan fácil como te la pintan, ¿vale? Ni es fácil, ni mucho menos barata, pero, pues, claro, Amazon dice, sí, no, si tú te levantas un S3 aquí, un cubo S3, un S3, S3 bucket, es totalmente seguro por defecto, y es verdad, es totalmente seguro por defecto, tan seguro que no lo puedes ni utilizar, por lo cual, el problema viene cuando, ok, ahora, ¿qué privilegios asigno yo a este, a este, qué políticas de privilegio, asigno al cubo, para que lo pueda utilizar? Si no sabes cómo hacerlo, ¿qué vas a acabar haciendo? Pues, probando, 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 hasta que, ah, esta funciona, ya, ya funciona, y a lo mejor lo que has hecho es poner el cubo, este público en internet, y ahí, sin proteger, y poniendo datos sensibles, ¿no? Datos personales, o datos de lo que sea, ¿no? Entonces, la nube, como cualquier otra cosa, para mí, es tan segura como, eso, la capacidad, digamos, de la persona, que está haciendo esa migración, que está confiando esa nube, pero bueno, la nube, como digo, te la pintan muy bien, de que es muy fácil levantar recursos, y es verdad que es muy fácil levantar recursos, pero también es muy fácil de meter la pata, y, muy caras. Sí, ¿verdad? Excelente, gracias por todos esos tips. La nube, es que la nube es genial, siempre y cuando sea tu nube, o nube híbrida, de repente, ¿no? Porque ahora, lo que se hace ahora son las nubes híbridas, y totalmente de acuerdo con lo que comentas. La verdad que ha sido un placer, querido, realmente una cátedra, y eso es que, este, podríamos seguir aquí con este tema, porque veo que te apasiona bastante, y es la idea, ¿no? La pasión en la que, la que une todo esto, y de alguna manera, pues, esperamos, pues, pronto una otra, otra versión de, ¿qué irá, qué vendrá más, más adelante? La curiosidad, porque ya, yo creo que ya, ese nivel avanzado, ya va a ser esa parte, O de repente, ya la tené en mente, ¿no? Yo la estoy instalando acá, o comentando, de repente hay algo por ahí, seguro que sí, no sé, hay mucho por compartir. Sí, lo siguiente que voy a empezar a mirar, el EPF, creo. Ahí está genial, está genial, nos vamos a esperar con ansia, entonces, yo te agradezco bastante, querido, yo Rafael, la verdad que ha sido genial hoy día. Pues nada, muchas gracias por la invitación, por la entrevista de nuevo, y nada, a ver si lo hacemos otra vez en el futuro, porque tengo otro libro. Claro, por supuesto, en verdad, ha sido un placer y un honor tenerte en esta nueva entrevista, Ángel, perdón, Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Para contactar a Rafael, pueden hacerlo por medio de la maravillosa red de comunicación, My Public Inbox, en la descripción del video estará su contacto, de igual manera, pueden adquirir el libro de Kubernetes en 0xwork.com, esto fue La Jaula del No. Gracias. 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 Gracias.